Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta última semana de agosto del 30 al 5 de septiembre. Bueno, esta semana como es cierre de mes es muy probable que te encuentres un poquito tenso, sobre todo porque las cosas este mes no salieron exactamente como tú querías. Vamos a tratar de escuchar antes de enojarnos, de entender lo que nos están diciendo y de no alterarnos, Tauro. De eso va a depender que esta semana sea buena para ti. De otra manera, pues si ya traes tensión y le sumas un poquito más, va a ser una de las semanas más pesada del mes. Acuérdate que lo que no se nos da rápidamente es que no es para nosotros y no hay que insistir demasiado. Muchas veces nosotros no vemos las cosas que tenemos enfrente porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero ahora sí, como dicen por ahí, que tú no lo veas no quiere decir que no esté ahí. Tú tienes tus ángeles que te están protegiendo, que te están guiando y si te están poniendo obstáculos de alguna manera para que puedas salir, no sé, adelante de alguna situación o que puedas hacer otra cosa que tú quieres hacer, debe de haber un porqué. Tal vez para ti sea el fin del mundo y digas, es que ¿por qué no me estás saliendo? Tal vez lo que se te esté evitando es que te metas en un problema. Así que esta semana, por favor, déjate guiar un poquito por tu instinto. Trata de no estar demasiado tenso, deja que las cosas fluyan. Lo que va a ser para ti llega, Tauro. Pero lo que no puede ser para ti o te va a dar problemas, déjalo que pase. Lo que sea para ti se te va a dar rápidamente. Lo que te puede dar problemas se puede alejar de ti cada que tú lo quieras alcanzar. ¿Por qué? Porque por el otro lado tienes a tus ángeles quitándote lo que te puede dañar. Así es de que déjate llevar, ya te la sabes. Dios mío, bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre, y déjalo que Él decida. Él sabe muy bien qué es lo que te conviene. Ningún padre quiere nada malo para sus hijos. Así que a confiar. Y vamos a dejar que las cosas fluyan. Yo aquí se los he dicho muchas veces, Tauro. La vida es como esos rápidos donde te metes con un kayak. Si eres lo suficientemente hábil y vas librando las piedras y no vas tratando de ir contra la corriente, lo más seguro es que llegues a la orilla sano y salvo. Si tú ya vas en el kayak, vas a toda velocidad y quieres regresarte, eso sencillamente no se puede, Tauro. Y te puedes aventar al agua y puedes tratar de ir contra corriente y de todos modos vas a llegar a la misma orilla, nada más que muy lastimado. Así es de que vamos a dejar que las cosas fluyan. No trates de forzar situaciones esta semana y verás cómo todo sale muy bien. Pero bueno, Tauro, vamos a ver cómo les va a ir a los casados. Esta semana, digamos, que va a ser como un elevador. Sí, sí, va a ser como si te subieras un elevador de repente hasta arriba, de amor y de pasión, y de repente hasta abajo. Enojado, con problemas, llorando. ¿Por qué? Porque vas a andar tenso. ¿De qué va a depender? De ti. Porque acuérdate que somos nosotros, con nuestras actitudes, los que decidimos de qué va a ir el día, la semana, el mes, el año, o nuestra vida completa. Cuando andamos sensibles, si nos hacen un comentario, aunque no sea malo, nosotros lo vamos a tomar mal. ¿Por qué? Porque si andamos tensos muchas veces, ni siquiera dejamos que nuestra pareja termine de hablar y ya estamos molestos. Oye, ese vestido como que se te ve raro. ¿Raro? O sea, estoy gorda. Es lo que me quieres decir, ¿verdad? Sí, claro, nunca tienes una palabra amable para mí. Me veo gordísima, ya sé, ya no me quieres, quién sabe dónde andarás. Igual, ni tángale los hombres. O sea, esta corbata se me ve rara. O sea, pues qué raro, ¿eh? La rara eres tú. Diario me la pongo y nunca me habías dicho nada. Ahora resulta que se me ve rara la corbata. No, pues si tú me la regalaste. Y de ahí ya se soltaron a pelear. Esta semana vamos a evitar este tipo de cosas. Oye, se te ve raro ese vestido. ¿Por qué, mi amor? A lo mejor lo que te va a decir es que, ¿sabes qué? Está desvastillado de la parte de atrás. O es que yo creo que te falta el cinto que te pusiste la vez pasada. O sea, nada malo, mis ángeles. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos están diciendo de acuerdo a cómo nos sentimos en ese momento. Así es de que cuidado con lo que decimos sobre todo, pero sobre todo con lo que escuchamos, mis ángeles. Vamos a dejar que la pareja termine de hablar esta semana. Y una vez que nuestra pareja termine de hablar, pues entonces ya damos nuestro punto de vista. Pero esta semana prohibido discutir. Hay que sentarnos a dialogar con la pareja. Tauro, tu pareja no es tu enemigo. Las relaciones, mis ángeles, son para disfrutarse. Y esa pareja que tienes ahí, no la veas como un enemigo o como una enemiga. Que sea tu cómplice. Vamos a sentarnos a hablar. ¿Sabes qué? Esta semana me siento un poquito tenso. Es muy probable que ande a la defensiva toda la semana. No me hagas mucho caso si ves que ando tenso o tensa. Mira, mejor me das por mi lado y no discutas conmigo. Ya la próxima semana ya vemos. Trata de conversar un poquito más con tu pareja. Acuérdate que la comunicación es súper importante. Y esta semana no tiene por qué ser mala. Al contrario, es muy probable que tu pareja te diga, bueno, ¿y por qué te sientes tenso? Y si es por el dinero o por alguna otra situación, tu pareja te puede ayudar a tomar decisiones que los hagan que se sientan mejor. No porque se vayan a arreglar los problemas o te vaya a dar la solución inmediata a tu pareja. Pero sí, porque ahora sí que, pues entre dos, creo que las penas son un poquito más sencillas y nos pueden ayudar de alguna manera a que sean un poquito menos pesadas. En ocasiones no tanto con dinero, con una buena palabra, con que nos dejen tranquilos, con que haya armonía dentro de nuestro hogar. Eso muchas veces es suficiente para dejar fluir y que nosotros podamos pensar. Lo peor que puedes hacer esta semana es aislarte, no hablar con tu pareja, hacer como que no quieres tú, pues llegar a ningún tipo de arreglo porque tú tienes la verdad absoluta. No, esta semana comparte. Trata de dormir en las noches bien abrazadito o abrazadita a tu pareja y vas a ver cómo las cosas van a ir bastante bien. Lo que está prohibido es discutir y que esa tensión que tú puedes llegar a tener, porque es fin de mes, no porque vaya contra tu pareja, contra familiares, contra amigos, contra tus hijos. Simple y sencillamente a ti te gusta que no falte dinero en tu casa, te gusta que todo vaya muy bien. Y cuando las cosas de alguna manera no salen como tú quieres, te tensas. Esto hay que hablarlo con la pareja y te garantiza una semana agradable. Y bueno, en el amor para los solteros, bueno, mis solteros van a andar de lo más sensuales. Ahora sí que van a andar en busca de salidas románticas, de aventuras, ¿por qué no? De pasar un rato agradable con sus amigos. Todo esto está perfecto, pero te recuerdo, Tauro, que todavía hay problemas. Ya sabes, si vas a salir, qué bueno que quieras socializar, pero ya te sabes los cuidados básicos. Hay que evitar confiarnos. También por otro lado, en el caso de Tauro, es muy probable que esta semana esa persona que te tiene sin dormir en las noches. No, no es tu vecino con la música a todo volumen. No, 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 me refiero a esa persona que te robó el corazón. Esta semana es buena para que la invites a salir o lo invites a salir, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Se vale? ¿No que hay mucha igualdad? Un mensajito de texto. Oye, ¿qué te parece un café a tal hora? No le dejes que te digan que no. Sobre todo a las mujeres que son tímidas, igual los hombres. Una pregunta, mis ángeles, que sea de sí o no, y no les den tiempo de que me les digan que no. A disfrutar su semana, porque ustedes de verdad que van a andar lindos, mis ángeles. Así es de que vamos a derrochar el encanto esta semana y a ponernos guapos y guapas. Y bueno, en el tema de la salud. Tauro, esta semana, como ya lo dije, va a andar un poquito tenso. Vamos a tratar de relajarnos. Cuando nos sentimos tensos o andamos depresivos o nos sentimos, no sé, demasiado nerviosos, es más probable que nos dé gripa, que nos duela la garganta, que traigamos migrañas. Nos pasa de todo. ¿Cómo lo podemos resolver? Tratando de relajarnos. Esta semana, mis ángelitos, llegando a casita, miren, vamos a quitarnos la ropa sucia, vamos a meternos a bañar un baño calientito, sabroso, vamos a agarrar sal de mar y nos vamos a dar una pasada al final del baño para que nos arranque toda esa mala energía que traigamos de otras personas. Vamos a cenar rico y directos a la cama a dormir, mis ángeles. Por supuesto, hablo de cenar una cena ligera, frutita, una ensaladita, un té de azar, de tila, no sea lo que me los relaje y me los ayude a dormir bien. Aléjense de las pantallas esta semana, mis ángeles. Traten de no estar viendo el tablet ni el teléfono. Hay que guardarlo y decidanse a dormir. Les recomiendo más bien la televisión, mis ángeles. Ponganle tiempo hasta que se me queden dormiditos porque con los teléfonos y los sables nunca acabamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar con el dedito moviéndoles y eso de alguna manera nos vuelve a activar nuestro cerebro. Nada de ponerse a jugar rompecabezas, ni juegos online, ni nada. No vamos a tratar de relajarnos porque esto va a ser la diferencia en que estés enfermo o que te sientas muy bien esta semana. Si puedes comprarte algún complemento vitamínico, por supuesto que te lo recete tu doctor. Algo que te ayude de alguna manera a que te nutras de esas cosas que no has podido consumir en vitaminas, minerales, etc. Pero que tu cuerpo las está necesitando. ¿De acuerdo? Te vas a sentir muy bien, ya lo verás. También sí puedes hacer un poquito de ejercicio. No te viene nada mal, ¿eh? ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Pieras que sí tienes tiempo? En lugar de usar el elevador, úsate la escalera. En lugar de agarrar tu coche para ir a comer, vete caminando si es que tienes el lugar cerquitas. Hay que tratar de usar lo menos posible el coche, los elevadores. Y esa es una buena manera de hacer ejercicio, no precisamente yendo a un gym. ¿De acuerdo? Y bueno, el dormir bien, eso regenera, mis ángeles. Dale tiempo a tus órganos, por favor, a que trabajen en tu beneficio y deja que ese cerebro descanse. Acuérdate de lo que te dije hace unos momentos, hay que dejar fluir. Y vas a ver cómo todo pasa y el fin de semana lo cierras bastante bien. No tienes motivos para estar enfermo, salvo que sigas tenso. Y bueno, en el tema del trabajo, aquí vas a andar pues ahora sí que brillando por tus buenas ideas, por tu dedicación, por tu esfuerzo. Es una semana donde vas a contar con el apoyo de tus compañeros, pero tú también puedes tener algunas diferencias con tus jefes. ¿Por qué? Porque andas tenso. Es muy probable que te digan alguna cosa que no te agrade o que de repente tú sientas que algún cambio que hay dentro de la empresa te puede afectar. Esa semana no lo discutas, Tauro. Deja que las cosas fluyan porque no es tu mejor semana, no es una de las semanas donde vas a andar más tranquilo. Y acuérdate de lo que yo siempre les digo aquí. No hay que dejar que se nos revuelva la razón con la emoción porque ahí sí tenemos muchos problemas, mis ángeles. Porque no hablamos en base a nuestros intereses y a lo que nos conviene, sino que nos vamos por el lado de las emociones y muchas veces no las controlamos y se nos salen de control. Así que a pensar muy bien lo que vamos a decir. Nada de tenerle miedo a los cambios. Créeme que cualquier cambio siempre es en nuestro beneficio. Aunque de repente tal vez no lo veamos, no digas no a algo que no conoces o que te estén ofreciendo dentro de tu trabajo. Tómalo. Al final te vas a dar cuenta que era para tu bien. Por otro lado, ya sabes, esas personas que ya tienen un tiempo trabajando donde nosotros estamos, que tienen años haciendo nuestro trabajo. Un consejito de vez en cuando no te va a caer nada mal y esta semana te pueden ser de mucha utilidad. Así que ya lo sabes, a disfrutar de tu trabajo, a hacer dinerito y estar tranquilo. Porque en cuestión de trabajo, pues va a ser una semana bastante agradable para ti. Simple y sencillamente hay que cuidar la atención. Y bueno, en el tema de la familia, de los amigos, de algunas parejas. Mis ángeles, esta semana es posible que se sientan desilusionados de algunas personas. Porque de repente se dan cuenta que esas personas no están cuando ustedes las necesitan. O cuando de repente ustedes descubren que esas personas tal vez me los han estado engañando. Y me les dicen que los quieren, los estiman y demás. Pero por ahí se enteran que esas personas también hablan mal de ustedes a sus espaldas. Y esto puede dejármeles pues un amargo sabor de boca. Sin embargo, mis ángelitos, hay que tomar en cuenta que ustedes van a andar muy sensibles. Así que vamos a evitar dejarnos llevar por lo que nos dicen. Ay no, fíjate que fulano de tal habla tal, tal y tal cosa de ti. Yo no te había dicho para no lastimarte. Mis ángeles, alguien que nos quiere no nos da chismes. Vamos a partir de ahí. Cuando una persona nos quiere, nos defiende, pero bajo ninguna circunstancia va y nos lleva mitotes que sabe que nos van a alterar. ¿Tienes alguna duda? ¿Crees tú que alguna persona se está portando mal contigo? Pregúntale directamente, pero nada de escuchar chismes esta semana. Porque te podrías dejar manipular por personas que tienen intereses propios, que no tienen nada que ver contigo. Pero que de alguna manera el que tú te enojes con alguien les beneficie. ¿De acuerdo? Por otro lado, no olvidemos que nosotros podemos darnos al 100. Pero eso somos nosotros. No necesariamente quiere decir que las otras personas hagan lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque somos diferentes, Tauro. Y eso no quiere decir que te quieran menos, que te estimen menos. O que las personas en un momento dado no te estén valorando. Vamos a tratar de ser objetivos esta semana, sobre todo con los amigos y con los familiares. Y como te digo, si tienes algo que decir o que sentir, hay que hablarlo. Pero nada de andar creyendo en chismes. Porque eso, ¡ay caramba! ¿Cómo se dan los chismes y mitotes? Y esos mis ángeles no ayudan en nada. No los puede aprovechar uno para nada, pero sí nos lastiman mucho. No es una buena semana para que le pongas tensión a la tensión. Así que deja pasar esas cosas. Y como te lo acabo de decir ahorita, de cuando alguien te quiere, si tú ves que la persona te está insistiendo mucho, hay que decirle a la persona, oye, y si de verdad me quieres y me estimas tanto, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué no le dijiste tú directamente a la persona que no hablara de mí o que no me hiciera? Ojo con eso. Por otro lado, si ya son cosas que tú ya estás viendo, pues alejarnos de esas personas, Tauro. La vida no suele darnos segundas oportunidades y cuando se le cae la máscara a alguien, es tiempo de tomar decisiones y de alejarnos, porque las personas no cambiamos. Modificamos hábitos cuando queremos llevarnos bien con alguien o cuando queremos conquistar a alguien. Pero siempre volvemos a ser lo que somos. Así que cuidado con eso. Revisa muy bien quiénes son tus amistades, si realmente valen la pena. Y si no valen la pena ya, pues hay que alejarnos, pero sin enojarnos. Pero bueno, el consejo para la familia trata de acercarte un poquito más, trata de dialogar un poquito más. Y si estás muy tenso, trata de buscar esas personas con las que te llevas muy bien para platicar de lo que te está pasando y que puedas así liberar un poquito de esa tensión. Bueno, mis ángeles, por mi parte es todo para esta semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, por favor me regalan un like, para mí son súper importantes. Si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con todos tus amiguitos. Y si no estás suscrito a mi canal, que falta de confianza si yo aquí les jalo las orejas una vez a la semana. Así que suscríbete a mi canal. Sí, sí, suscríbete ahí donde está el botoncito rojo y aquí te espero la próxima semana. Bueno, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana. Cuídense mucho y por favor que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.